Para mí no hay Navidad, la Navidad se fue cuando se llevaron a mi esposo, para mí ahorita no hay Navidad, no hay nada, yo no me quiero para que él esté aquí con mis hijas, para que nos apoye. Para que mi papá venga y le regale para mis hermanitas muchas cosas. ¿Extrañas mucho a tu papá? ¿Qué te gustaría decirle a él? Yo lo extraño y lo amo mucho, yo quiero que él esté aquí. ¿Qué estás haciendo mi princesa? ¿Qué mi amor? Hola mami. Hola papá. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te amo oís. Ok. Te amo mucho. Ok. Ok. ¿Y tú? Dele a tu papá. Háblale papi. Papi, te amo mucho. ¿Quién te ama? Tú. ¿Quién te ama? Tú. ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? Sí mi amor, yo te amo, ok? Mucho. Sí mami. Te amo a Ruth que las niñas se habían visto muy afectadas desde que a su esposo se lo llevaba y de la forma en que se lo llevó. Sí. ¿Cómo ellas han estado? ¿Cómo? Ellas han quedado así como traumadas porque ellas no pueden ver un policía porque cuando ellas ven al policía dicen ahí viene el policía nos va a llevar dicen ellas. Y le digo a ellas, no mami, el policía está aquí para cuidarnos. El policía no nos va a llevar porque no estamos haciendo nada malo. Sí, gracias a Dios, sí. Las personas siempre nos han ayudado, nos han ayudado mucho. Yo les agradezco, hermano, por todo el apoyo que nos han estado dando a las niñas. Gracias. Alguien.